¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un nuevo video, una nueva guía al canal. Esta guía trata otra vez de cómo vencer al Omega Rugal, el Final Boss. He visto que me dijeron que algunos no tienen a Sariel, ok? Pero, bueno, voy a cambiar a ese personaje, lo voy a reemplazar con un personaje que es el counter directo de Rugal. Del Final Boss, sobre todo. Este counter es la Keiko, la chinita. Hay una chinita, ¿dónde está la chinita? En la guía. ¿Dónde está la guía? A ver, está por aquí. Aquí está la guía. ¿Por qué digo que es el counter directo de Omega Rugal? Esta guía va a ser de que pases sí o sí al Final Boss. Lo puedas farmear sin ningún problema. ¿Por qué te digo que es el counter? Porque mira. Observa. Mira esta carta. Dice click, dice el click. Elimina ventajas. Esta carta te va a servir bastante para, sobre todo, la primera fase. Si te habrás dado cuenta, en la primera fase Omega Rugal activa, este, o, bueno, se buffa, activa sus ventajas, se buffa, y te va a hacer bastante daño. Pero con esta guía, tú vas a evitar de que te haga daño. ¿Por qué? Porque esta carta en nivel 1 ya elimina las ventajas, ¿ok? En nivel 2 también, y aparte hace bastante daño. Mira, en nivel 3 se cancela las ventajas y posturas. De eso te quería hablar. Esta segunda carta, la guía, bueno, la guía, inflige llamas, y aparte que inflige llamas, en la carta plateada, en la nivel 2, va a eliminar posturas. Y esta carta es muy importante para el Final Boss, pero en la segunda fase. En la segunda fase, en el tercer turno, Rugal aplica la postura, donde te va a repeler todo el daño que le haces. Y esta guía, a nivel 2, va a eliminar esa postura. Es muy importante esta guía, es el counter directo, como te digo, del Rugal. Inflige llamas, elimina ventajas, le cancela posturas, hace de todo. Se vacila con el Rugal. Y bueno, te voy a presentar al equipo. Este es el equipo. Vamos a llevar a Demon Melee, a Celdris, a Guila, y de cuarto a Twigod. Para que nos aumente la vida. Ataque y defensa, vida y defensa, ataque y defensa. Y este no está equipado y aún así lo llevamos. Vamos a ir con comida de vida. Con comida de ataque, perdón. Porque, este... Siento que le falta daño a mi Guila, porque como no tiene equipamiento UR, no le hace tanto daño. Así que por eso te recomiendo que le lleves con ataque y defensa. Va a ser suficiente este equipo para que saques más puntaje y obtengas los diamantes. También para que puedas farmear, si o si, la tienda. Recuerda que la tienda del Final Boss es muy importante porque puedes farmear los equipos para las reliquias. Recuerda que se activa en cada día. O sea, puedes comprar todos los días un límite y al siguiente día se vuelve a activar. No guardes tu farmeo. No guardes tus monedas. Siempre tienes que gastarlo el día a día. El otro equipo, el siguiente equipo es este... Vamos a cambiar a Celdris por el Arto de Excalibur. Y a Toilgot por la Jericho. De la misma forma, ataque y defensa, vida de defensa, ataque y defensa. Y esta Jericho no está equipada. Si te falta CC, lo equipas con vida de defensa. Y también vamos a ir con comida de ataque. Recuerda muy bien eso. Este es el equipo con el que vas a sacar más puntaje. Con este equipo también sacas buen puntaje. Pero con este sacas más. Igual con los dos equipos vas a poder farmearlo. Así que no te preocupes. Y ahora voy a reproducir los videos. Ya sabes, si te gusta el video, suscríbete y deja tu respectivo like. Muy bien, ahora estamos con el video. Como les dije, llevamos a Meliodas, Celdris, Gila y Toilgot. Y vamos con comida de ataque. Vamos a reproducir el video. Y bueno, espérate un poquito, no te adelantes. Ya, ¿cuál es el truco? ¿Cómo tenemos que pasar a este Final Boss? Muy fácil. Esta carta vamos a infligir llamas. Vamos a infligir apenas una llamita. Como para reducir el daño del Rugal. Esta, mira. Primero, tenemos que vencer a Rugal hasta... Tenemos hasta la fase 4. Hasta la fase 4 tenemos que vencer a Rugal. Y llegar a la siguiente fase, en la fase 5. ¿Ok? Fase 5, fase 6 y en la fase 7 lo vamos a matar. ¿Qué vamos a necesitar? Las cartas de Meliodas. Esta, la que inflige llamas. Lo más que puedas guardar. También tenemos que arruzar las últimas de Jericho, Celdris y de Meliodas. Para sacar más puntaje. Y esta carta de Jericho. La que inflige llamas en nivel 2. Como te dije, cancela posturas. Esta carta debes de guardarlo para la siguiente fase. O si no, también puedes ir soltando las cartas. Y esperar a que el RNG también te beneficie. Pero te recomiendo que vayas guardando esas cartas. ¿Ok? Solo vamos a soltar esta carta una vez. Esta carta es la que cancela las ventajas. Y bueno, ya vas a ver. Con el Celdris vamos a quitar orbes. Muy bien. Como te digo, ahí inflijimos llama una vez. Atacamos con Meliodas. Con Celdris. Le vamos bajando vida. Es por eso que llevamos comida de ataque. Bueno, con una llamita apenas le bajamos un poco el daño. Creo que en el turno 3 se va a bufar. O en el turno 2 se bufa. Atacamos con Celdris. Esta carta elimina ventajas como te dije. Pero como tengo dos, solté una. Al nivel 1 ya cancela ventajas. Elimina ventajas. Y voy a inflijir otra llama más. Porque quería guardar estas cartas para eliminar la ulti de Rugal. Con su Milum Orbe. Ahí ataca al Celdris. Reduce las estadísticas. Y ahí se bufa. Pero tenemos estas cartas. Decidí atacar con esta carta para bajarle bastante de vida. Un poco más de vida. Y a la vez cancelamos sus ventajas. Ya ven. Y te suma bastantes puntos. También uní las cartas de Meliodas. Porque para la siguiente fase. Este es el turno 3. Ya tenemos ulti de Gila. Y en este turno 4 tenemos que matar a Rugal. ¿Qué hacemos? Recuerdo que utilizo la carta de Meliodas. Ulti de Gila. Y si no era suficiente. Solté la carta de Celdris. Por si queda vivo. No queremos que nos suelte la ulti de Rugal. Y ahí murió. Llegamos con el turno 5. Este es el turno 5. Como puedes ver. Ya tengo dos cartas de Meliodas. Serían 3 llamas. Este que inflige 2 llamas. Este que inflige 1. Serían 3. Y suelto la ulti de Celdris. Para poder. Mira turno 5. Ya vieron. Para poder tener este. Completar la misión de soltar 3 ultis. Como pueden ver ahí. 3 llamas. Ulti de Celdris. Y ahora. ¿Qué necesitamos? Esta carta a nivel 2. Aquí ya estaba jugando mucho a mi suerte. A ver si el RNG me beneficiaba. Y bueno. Por eso te recomiendo que estas cartas los guardes desde la primera fase nada más. Y no vas a estar sufriendo como yo. Seguimos influyendo llamas. 1 cartas con Celdris. Para quitarle la. Si es que cargas ulti. Le quitamos orbes. Y acá se juntaron las cartas. Y tengo la carta plateada para eliminar. Bueno. Cancela la postura. Miren. Ahí. Ahí aplica la postura. Vieron. Esto cancela ventajas. Y con esto eliminamos la postura. Elimina. Mira. Escucha. Elimina postura. Y a la vez. Inflige una llama. Y tenía otra carta más. Inflijo llamas. ¿Por qué? ¿Por qué quiero obtener más llamas? Porque necesito hacer la misión de sacar más de 400.000 de daño. Y si lo logramos. Completamos todas las misiones. Pasarlo en turno 7. Soltar 3 ultis. Hacer de 400k de daño. Y como pueden ver. Sacamos 5200 puntos. Y acá están las misiones. Supera sin que nadie muera. Usa movimiento definitivo 3 veces. Supera el escenario en un máximo de 7 turnos. Y supera tras infligir 400k de daño. Lo cumplimos. Y por eso sacamos un puntaje decente. Con ese puntaje ya asegura estos diamantes. Y ahora pasamos con el siguiente equipo. Ahora pasamos con el siguiente equipo. A ver. Ahí está. El Arthur Excalibur. Lo mismo ya. Vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a aplicar la postura del Arthur. Esta postura va a consumir orbes. Y cada vez que consume orbes. Nos van a sumar 30 puntos. Y acá van a ver. De que sí guardaba las cartas de la chinita. De la Keiko. De la Aguila. Ahí ataca. Consumimos orbes. Y 30 puntos. 30 puntos. Nos va sumando. Ahí atacamos con el Meliodas. Otra vez postura. Vamos desechando cartas. Rubán me parece que ahí se buffa. ¿Ven? Quitamos orbes. Y vamos sumando puntos. Se buffa. Cancelo con esto. Cancelo las ventajas. Ya tengo cartas de Meliodas para infligir llamas. Ahí cancelo la ventaja. Ataco con Meliodas para ir rociando su ultime también. Recuerda que necesitamos hacer. Soltar 3 ultis. 3 ultis. Ya tengo la ulti de Arto de Excalibur. Ya tengo esta carta. Por ejemplo esta carta tengo que unirlo. Y ya la tengo a nivel 2. Para la siguiente fase. Para cuando Rugal ponga la... Utilice su postura. Movemos cartas. Ya ves. Esa carta la guardo. Acá es suficiente con la ulti de... De Arthur para poder matarlo. Junto a las cartas del Demon Melee. Para tener en el nivel dorado. Muy bien. Esa es la ultima fase de Rugal. Estamos en el turno 5. Igual. Como el equipo anterior. Infligimos llamas. Este nivel 1. Inflige llamas también. El nivel 2 lo guardamos. Y soltamos la ulti de Gila. Solo nos faltaría la ulti de Meliodas. Perfecto. Me salió otra carta de Llamas. Mientras más Llamas. Más daño hace el Meliodas. Por eso es que aplicamos Llamas. Ahí está. Esa carta la guardo. Porque... Turno 6. Porque en el turno 7. Es donde Rugal aplica la postura. Muy bien. Y ahí atacamos. Vamos bajando a la más vida. Turno 6. Ahí ataca a Gila. Aquí no sacamos mucho puntaje. Porque Gila está a punto de morir. Porque tiene poca vida. Y poca vida también tiene este Lartor. Si hubiera tenido más vida. Quizás hubiera tenido más puntaje. Como en el anterior de este equipo. Cancelamos. Y infligimos llamas. Otra llama más. Y pegamos 500k de daño. Perfecto. Ahí está el Demon Meli. Facelísimo. Sacamos 4.700 puntos. Como te digo. Si hubiera terminado con full vida. Hubiera sacado. No sé. 5.000 puntos. Pero bueno. Eso va a ser todo por esta guía. Espero que te haya gustado. Espero que te suscribas. Y déjame alguna recomendación en la caja de comentarios. Que yo estoy atento para todo. Y nada más. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Chau chau.